En el otro video, el soldado Mimir de la civilización de Genio se derrotó a un soldado de una civilización de tontos fácilmente. Y sí, weón, el genio tiene una escopeta y el tonto un palo, no mames. Pero, ¿qué pasaría si se enfrentara a un escuadrón de tontos? Putense. Mimir le dispara a una serpiente random y acto saído elimina a un tonto de la retaguardia y al capitán de los tontos. Se intentan acercar, pero... No, no mames, ¿ya? Mimir, win. Para, 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 ¿quise decir? ¿Podrá Mimir vencer a una división militar? Matense a la verga. El genio comienza a eliminar a los pocos tontos que intentan acercarse. Y digo pocos, porque la mayoría de los tontos comenzaron a ir en sentido contrario, weón. Luego de cinco minutos, encuentran al genio y se lanzan sin ningún tipo de estrategia, pero perecen. Y el genio procede a comerse un virote. Mimir, win. Bro, tengo un IQ mayor al promedio.